Hola queridos, seguidores de mi canal bienvenidos de mi canal de declaración de Koke de Halibrahim Ceyhan nunca me casare con alguien que mi madre no quiera Todos los detalles estén mis noticias no Vídez hasta que 1 de mi canal activar las notificaciones y presionar el botón de me gusta antes de ir a mis noticias Estén atendos de mi canal El Ibrahim Ceyhan, uno de los actores favoritos de Turquía, dejó su UE en la agenda de la revista con sus llamativas declaraciones recentemente Si bien la exitosa actriz es conocida por su cariño y su familia enfatizó en su última declaración que no se casara con alguien que su madre no quiere Ceyhan quien llama la atención con esta declaración también impresiona a sus seguidores con su emotivo enfoque Halibrahim Ceyhan en su entrevista enfatizó la valiosa que es su familia para él Él afirma que respeta especialmente los pensamientos de su madre El actor afirma que nunca es posible entablar una relación o casarse que su familia no apruebe Él expresa que los dos familiares son lo primero para él Ceyhan expresa claramente que no quiere comprometerse en este tema Uno de los temasas de curiosidad sobre la relación de Halibrahim Ceyhan que creó la agenda fue sumamente satricoló La pareja estaba en una relación por un tiempo se ha convertido en el centro de atención del mundo de los tablides Ceyhan en su declaración dijo que su madre también amaba él sumamente satricoló y que los buenos tratos eran de gran importancia para él Halibrahim Ceyhan quien tuvo momentos de motivos en su entrevista finalizó sus declaraciones con las siguientes declaraciones La familia es mi todo, es impensable para mí dar el paso más importante de mi vida sin la apreción de mi madre y mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!